Esta es una breve reseña para Carlos Salgado y Jorge Montenegro, cuentos y leyendas de Honduras, del Bosque Producciones. Los relatos que se vienen contando de boca en boca llegan hasta el más apartado rincón del país. En este es su programa, cuentos y leyendas de Honduras. ¡Uy, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Eh, hombre, Frío, hombre, mira quién viene ahí, hombre! ¡Callase, hombre! ¡No ve que no me deja escuchar, hombre! ¡Mira, hombre! ¡Mira, hombre, mira quién viene ahí, hombre! ¡Mira, hombre! ¿Quién chaudes? ¡Y nos viene Jorge, hombre! ¡Jorgito, hombre! patrón y qué pasa hombre nada más y nada menos que don jorge montenegro mi amigo del alma bienvenido al cielo este es un homenaje póstumo a la memoria de dos grandes de la radio como lo fue carlos salgado y jorge montenegro que dios los tenga en su gloria particularmente admiro a jorge montenegro por contar cuentos y leyendas de honduras a través de la radio en los años 50 es algo muy complicado ya que él tenía la habilidad de poder transportar a sus radios escuchas a lo que él está contando y hoy en día tenemos la facilidad de poder hacerlo a través de la televisión utilizando computadoras televisores diferentes formas y en aquel entonces nos imaginamos lo difícil que era para él hacerlo pero para él era algo fácil realizarlo y le encantaba hasta hoy en día lo realizaba y para las personas que tienen dentro de 50 años recuerdan y me han dicho de que en aquel entonces hasta se escondían debajo de la cama les gustaba el programa de jorge montenegro sí recordemos que efectivamente nuestra cultura es propicia para esto porque ya nuestros ancestros nos han venido contando cuentos como la sucia el cadejo y otros personajes que cuando niños lógicamente nos metían miedo jorge montenegro logra apropiarse de estos personajes primero por esa voz que tenía tan misteriosa y que le daba un toque un énfasis a ciertas cosas que lógicamente con facilidad lo transportaba uno hacia esos escenarios imaginarios entonces son virtudes y son talentos que no todo el mundo las tiene y jorge montenegro tenía todo ese tipo de cualidades recordemos que en aquel entonces cuando él comienza allá por los años 50 con la radio no era tan fácil poder llegar primero porque el radio de acción las radios no llegaban a todo el país pues ese sí circunscribían a ciertos sectores específicos embargo logra esa popularidad por su persistencia y cada vez él improvisaba y traía nuevos elementos creo que jamás en su vida repitió un cuento o una leyenda siempre tenía una inventiva para imaginarse otros personajes así de que es bien interesante nosotros desde bosques producciones tenemos somos un equipo y el profesor de educación media pro y ramos tiene un talento artístico para esto además de ello él es un caricaturista nato entonces son elementos que se pueden explotar pero él lógicamente está dedicado a la docencia y en sus ratos libres es que él también interactúa con estos personajes a frijol el terrible que también él dobla muy bien esa voz recordando al extinto también carlos salgado que era un humor blanco y nos hacía reír era un programa jocos serio porque carlos salgado en su con sus personajes y nunca ofendía con malas palabras a su audiencia él era un humor bien blanco y lo hacía uno reír de sobremanera y algunas veces hasta molestarse va porque así es de que para estos dos grandes personajes nuestros recuerdos a sus familias a sus amistades y nuestras condolencias y intentaremos en la medida de nuestras posibilidades a ver si nos permiten un espacio para hacer otra producción como la que hicimos de la vuelta del perro ahorcado por ahí tenemos otro material que que quizás más adelante podamos llevárselos a ustedes ahí hasta la pantalla chica a todos los internautas del bosque producciones y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.